Buenas tardes Mireia, un evening, ¿cómo están mis futboleras preferidas? Aquí llegando un poco cansado pero siempre pensando en ti y ver los bonitos partidos que sabemos disfrutar los dos. Estoy reventada, tío, me estoy durmiendo. Ya, de un puto dolor de cabeza. Yo he llegado a las 6 de la mañana, tío. ¿Para qué no llegaste? 6 y media más o menos. Cuéntame tú, ¿cómo te va? ¡Ah! ¡No me digas! Vamos, vamos, vamos. ¿A qué juegas? A nada, cariño. ¿Pues me pasas un poco de cerveza? Eh... Sí, claro. ¡Ay, tan cariñosa! Tú me dices así de esa manera que tú aceptas el que yo escoja. Está bien. Que sea entonces un premio compartido entre Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Vale, mi amor? Es que eres la hostia, mira, pásame el mando. Vale, lo que haces. No me pasas esa cara. Puyol. ¿Puyol? ¿Puyol? ¿De verdad? Y en la camiseta del atleti. Blanca y roja. ¡Game on! Gira en América. A la izquierda. Y... Toma, toma, toma. Sí. Mi primer gol. Vete acostumbrándote. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A ti quién te ha enseñado a jugar a esto? Me estás desconcentrando. Toma, toma, toma. Toma, toma. ¡Ahí! ¡De cabeza! Me falta una para superarte. A ver, nunca. A ver, nunca. No lo llevo en cuenta, sinceramente. Llevo un mal día, ¿vale? O sea, yo normalmente juego mucho mejor que este. Y a mí, de verdad, que me afecta que me veas de baja porque... Yo suelo ser muy bueno. ¡Uh! Gol. Tú la verdad es que no tenemos dos mandos, ¿vale? ¡Toma, hombre! Venga, termina la partida. ¿Sabes qué? Se me han quitado las ganas de jugar. Creo que quiten mi cerveza encima. Me quiten mi juego, mi cerveza. Así no puede vivir un hombre. Qué pesado, de verdad. Es que no sabes perder. Acepta que eres malo y punto. Sí. Qué crack. Think ya. Martin. ¿Vale? Se me han quitado. No. ¿Vale? No. Amén.